Música Continuamos con todos ustedes, vamos de inmediato al Twitter de la prensa de Lara Tres funcionarios activos de Poli Lara presuntamente estaban extorsionando a un comerciante en el Tocuyo, en el municipio de Morán y fueron detenidos por militares adscritos al GAES Le exigían 150 dólares para no matarlo Son los que quedan presos por 150 dólares Triste, vale Triste, no voy a opinar más al respecto Saúl Martínez, nuestro invitado en este momento Perdón, Saúl Pérez No, pero la persona que pidió la entrevista dijo que usted se llamaba Saúl Martínez De mucho gusto nuevamente, Saúl Pérez Nuestro invitado, miembro del Colegio de Profesores del Estado Lara Arrancaron, arrancan, van a arrancar, ¿qué pasó con el paro? Sí, bueno, muy buenos días, pues gracias a la audiencia que tú actualmente mantienes Evidentemente hay un paro que ya se inició Ese paro es producto de los zonales que hemos venido realizando en todo el país En la región centro-occidental, en la región andina, en la región de los Andes, en la región central Por parte del Magisterio Las ocho federaciones asumen la dirección de este conflicto Y en consecuencia, pues, producto de lo que fueron esos debates, esas reuniones Se acordó entonces iniciar un paro de 48 horas Que efectivamente se está realizando a partir de hoy Que es martes y miércoles Ese paro precisamente tiene que ver con el conjunto de demandas que nosotros venimos realizando Inclusive desde el año 2018 Que se inicia la violación de nuestra convención colectiva Un paro reivindicativo Pero también es un paro que va orientado a hacer el llamado directamente al ministro de Educación Por la dramática situación que tiene el sistema educativo venezolano Prácticamente nosotros estamos en presencia de la destrucción del sistema educativo en Venezuela Y eso, pues, obedece a las condiciones precarias en cuanto a lo pedagógico En cuanto a la formación profesional En cuanto a la asistencia permanente de estudiantes Es decir, su matrícula La asistencia en las instituciones Las condiciones precarias en que están las infraestructuras de las instituciones educativas Más de 27 mil instituciones en todo el país Hace tiempo que no reciben mantenimiento de su infraestructura El sistema de alimentación no se está llevando adecuadamente Y donde se lleva, pues, son muy precarias En el caso de Lara ¿Cómo está la cosa? En Lara, nosotros, bueno, venimos realizando ya efectivamente el paro No dista de la situación nacional Hoy en el municipio En todos los municipios del país Se están concentrando en las plazas Perdón, del estado Lara Se están concentrando en las plazas Bolívar Allí, por supuesto, han recibido el apoyo Si se van a concentrar en las plazas Bolívar de Caer y Barren En el edificio nacional Ahí enfrente de la plaza de la justicia Va a ser el acto de la gobernadora de dos años de gestión O sea, que van a encontrarse No, bueno, en los municipios de las plazas Bolívar ¿Y aquí dónde? Están presentados Aquí lo estamos realizando en la casa del maestro Va a ser el sitio de concentración En la 26 con Venezuela Ya hay concentraciones allá Ya están fluyendo los trabajadores, los educadores, obreros administrativos Y se han sumado pues trabajadores de otros gremios De otras instituciones Que han respaldado y se han solidarizado Con el paro que se está iniciando en el magisterio a nivel nacional ¿Cuánto gana un maestro? Aproximadamente el sueldo que tiene un docente 6 Está alrededor de 200 mil bolívares Docente 6 200, docente 6 ¿Qué significa en el escalafón? ¿Podría explicarnos? El docente 6 ya es un docente que tiene maestría Que tiene especialización, maestría Título de cuarto nivel Tiene más de 21 años de servicio en las instituciones Y ha asumido cargos de coordinaciones, cargos de jerarquías Es la máxima instancia Y no llega pues a un docente con 54 horas Te estoy hablando Hasta ahora pues la contratación colectiva Pues lo han ubicado a ellos en 40 horas Es decir, que está devengando pues mucho menos de esa cantidad Te coloco la categoría mucho más amplia Y a la cantidad, el docente con mayor cantidad de horas Nosotros cuando hacemos la comparación Vemos que hay un déficit aproximadamente de un 90% 95% en relación a la canasta alimentaria En los actuales momentos según el Senda Ronda casi los 4 millones de bolívares La canasta para la alimentación De tal manera que eso no permite sufragar Las necesidades mínimas, mínimas Para de alimentación inclusive Ni del docente, ni del trabajador Ni de su familia por supuesto Este, en consecuencia Es lo que estamos nosotros realmente exigiéndole Al ministro que se reconozca Hay pagos que no se han realizado Porcentajes que se han venido Que se han tenido que incrementar desde 2018 Y el gobierno pues, el ministro de educación Pues no ha reconocido esos incrementos También estamos exigiendo La eliminación del instrumento ONAPRE Que fue aplicado en todas las trabajadoras De la administración pública Eso por supuesto es una fórmula Que se aplica a las primas A las primas salariales Y eso al aplicárselas reduce el salario A una mínima expresión ¿Cómo eso? ¿Podría aplicarlo por favor? Bueno, ellos aplican una fórmula En el actual momento es de 225 Antes era 90 Es la tabla, el salario ONAPRE Se divide entre 225 en la actualidad Se multiplica por Perdón, se multiplica Se divide eso por el salario mínimo Se divide el salario mínimo El fórmula ONAPRE por el salario mínimo Y se multiplica por 225 Más y por el porcentaje de la prima Es una fórmula que ellos aplican A ver si no lo que significa Pues yo no entendí pero nada Sí En lo que significa es que hacen una reducción Prácticamente de lo que eran las primas Porque las primas eran lineales Eran porcentuales en base al sueldo base Que se tenía estipulado El sueldo base nosotros lo hemos construido En base al sueldo que devenga En la administración pública De ahí en adelante se van incrementando Los porcentajes de las primas ¿Ok? En esa sumatoria lineal Vienen las primas de jerarquía Prima de profesionalización Prima de transporte Hogar y hijos Etcétera ¿No? Y eso se va haciendo lineal Y por supuesto va incrementando El salario integral del docente Al aplicar esta fórmula Lo que hace es disminuir La cantidad de prima Que tiene los porcentajes de las primas Disminuye y por supuesto minimiza El salario del trabajador Aún más de lo que está establecido ¿O sea que el salario con las primas Llega a doscientos y tantos O sin las primas? No, con las primas Con las primas Menos de doscientos Llega a menos de doscientos bolívares O sea Hay docentes que llegan a ciento cincuenta bolívares Mensual Mensual Nosotros lo cobramos quincenalmente Este El sueldo Nosotros no nos reímos por sueldo mínimo Sino por lo que está establecido Por un salario base Un sueldo base Que es construido pues en base A los salarios de la administración pública ¿No? Y de ahí en adelante Pues se va incrementando Este De acuerdo a un tabulador Que tenemos nosotros Se va incrementando El salario integral ¿No? Pero producto ya De lo que fue la política De reconvención económica En el dos mil dieciocho Pues esto generó Una crisis profunda En el En todos los trabajadores En todos los salarios De todos los trabajadores Y precisamente pues Este Originó pues que La devaluación Pues la mega devaluación Porque fue una mega devaluación Golpeara Este De manera Feroz El bolsillo El poder adquisitivo De los trabajadores Este Nosotros ¿Cuántos se han ido? Por lo menos Sabemos que en este En este año Aproximadamente 100 mil docentes De los entes Que dependen Que tienen Adscritos Que están adscritos Los docentes Eso representa En este año Casi un 25% Que tiene que ver Con la diáspora Y Este De Y la migración Que se viene De los docentes 25% De los docentes Nacionales En este año Solamente en el 2019 En el 2019 En este año En este año Prácticamente Tenemos casi que Según las encuestas Que hemos venido realizando COVID Este Vienen realizando Un conjunto de estudios Y algunas otras organizaciones Y eso La diáspora La migración de docentes Del Ministerio de Educación Este Es aproximadamente De un 36 40% ¿Ok? El gobierno Lo que ha querido En todos estos años O sea Discúlpeme que me perdí ¿Cuándo? Ese 36 40% Significa ¿Desde cuándo? A partir Prácticamente A partir Del 2000 Eso ha sido Consecuentemente Pero prácticamente Se incrementó Aún más Del 2015 2016 En adelante Viene Profundizándose La diáspora Y la migración De docentes Este En todos los niveles En todos los niveles Este Y por supuesto Se profundiza A partir del 2018 2019 Y lo que va de año Porque bueno Las condiciones cada día Son más precarias Pues las condiciones Son más precarias Este De los trabajadores No solamente De los Por cierto Que anoche Estaba leyendo El informe ACNUR El 18% De los migrantes Venezolanos Han tenido Que recurrir Al sexo Para sobrevivir O sea Prostituirse Para vivir Bueno Eso es consecuencia Y lamentable Porque los venezolanos No teníamos Esa cultura De emigrar No teníamos Esa cultura De estar Buscando Mejores condiciones De vida Porque lo teníamos Aquí en Venezuela Aquí el poder Adquisitivo Aquí El aparato productivo Del país Permitía entonces Desarrollar Un Cumplir Con algunas necesidades Básicas No se quita Que no hubo Pobreza en el país Porque si hubo Pobreza en el país Hubo exclusión En el país Pero ahorita En estos momentos La profundización De la crisis Se ha generado Y ha conllevado A que este fenómeno Se esté realizando A nivel internacional De hecho Somos un problema En la región Somos un problema En la región Y por lo menos Hasta ahora Yo no veo programas No veo políticas Que permitan frenar Esa situación Que no es otra cosa Que la inversión En el aparato productivo La inversión en educación La inversión en tecnología Y que eso permite Entonces por ende El desarrollo individual El desarrollo De la persona Y por supuesto El desarrollo económico Y social del país Vamos a la pausa Saúl Pérez Del Magisterio Larense Está con nosotros Preguntas Al 0414 505 1932